Bienvenidos, gracias por conectarse. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Ya que nos saludamos con lo que habíamos dicho, ¿verdad? Todas las veces que entramos a las clases, vamos a comenzar con este saludo que es el más sencillo en alemán, que es Guten Tag. Es el saludo más práctico, digamos, para cuando estamos queriendo decir, ya sea buen día o buenos días. Podría aplicar para cualquiera, también las buenas tardes. Pero luego vamos a ir conociendo otros, porque tenemos que revisar los demás, bastante parecidos, porque lo de Guten siempre lo vamos a utilizar. Bien, el día de hoy vamos a terminar de leer el versículo. A diferencia, quizás, de otros idiomas, considero que el alemán representa todavía un reto como para leer o ponerlos a practicar a leer este versículo, porque es como muy enredado. De hecho, comentaba en la clase de ayer que pareciera, ¿verdad? O sea, el alemán a veces como una especie de trabalenguas, porque se repiten varias frases muy parecidas, o hay cosas muy parecidas en medio de ciertas pronunciaciones. Entonces, por eso es que no las he puesto a repetir, pero si nos sale algún versículo más sencillo, o a medida vayamos avanzando en las clases, pues, es obvio, las voy a poner a que lo digan ustedes, ¿verdad? Pero solo para que tengamos una idea, ¿verdad?, de la pronunciación de algunas palabras, voy a retomar una de las que es de esas que pareciera como un trabalenguas, ¿verdad? Porque cuando lo pronunciamos, comienzan a aparecernos una serie de sonidos, digamos, un poco extraños para nosotros como hispanohablantes. La palabra en cuestión, voy a poner acá, es esta, la vamos a copiar. Vamos a ver, creo que si me fue una U de más, estaría bien. Bueno, esto se refiere a la palabra ofensa, a la palabra transgresión en alemán. Es ofensa, transgresión en alemán. Entonces, tenemos lo que sería una V, una ER y una F. Voy a separar como las sílabas de esta palabra. En esta primera, vamos a decir que la primera sílaba va a ser prácticamente hasta la R. Esta es una sílaba. Voy a poner unos guioncitos para que se distingue a dónde van las sílabas. O sea, la V, la E y la R de esta palabra es una sílaba. Luego, la siguiente sílaba va a estar acá, la F, la E, la H y la L. Y la otra va a quedar como la última sílaba. Entonces, en el caso de esta palabra, si escribiésemos como la pronunciación, como haciéndola en español. O sea, ahorita no voy a meterme en el IPA. Voy a hacer la transliteración. Quiero que vayamos manejando dos conceptos. Cuando hablamos de una transliteración, significa escribir el sonido de otro idioma en nuestro español. Por ejemplo, quizás esto lo vamos a ver más que todo con estos idiomas que son un poco más complicados. Me estoy refiriendo al, bueno, el alemán. Ve ahí todos los similares al alemán. Ve ahí se va el ruso, se va el ucraniano, se va el holandés o el neerlandés, que es el término apropiado para ese dialecto. Pero también podríamos incluir países asiáticos, como por ejemplo, Japón, Corea, Holanda, China. Bueno, cuando a nosotros nos toca aprender esos idiomas, aprendemos esos idiomas transliterados, puesto que los glifos, es decir, la escritura en esos idiomas es bien diferente a la nuestra. El alemán quizás no es tan diferente porque hay muchas letras que se comparten entre el alfabeto del español y del alemán. Pero aún así, la pronunciación se nos hace difícil. Entonces, por ejemplo, para que vean eso del que les digo, que es como un trabalenguas, esta palabra que comienza con v, o sea, la v, la e y la r, la vamos a pronunciar como una f-e-h, o una h, y una especie de r al final. Es como decir, per, per, per. Pero esa e se matiza con esa h. O sea, es como decir, e, 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 o sea, no es la e así, sino e, con la h. Pero esa sería la primer sílaba. Luego, la segunda sílaba de esta palabra, pues, va a sonar como está ahí. Vean, como una f-e, pero es con l. Entonces, si ven la primera y la segunda sílaba de esta palabra, son bien parecidas. ¿Qué es lo que cambia? Que la primera suena la r y en la otra suena la l. O sea, esta la vamos a decir como per, per, y esta como fel, 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 fel. Y la última queda igual como está ahí, como una u, una g y una n. Ongen, ongen. Vamos a ir viendo que realmente esto de acá, así como ya vimos una palabra, ya hemos visto lo de guten, veíamos que esa, o sea, no sé si se recuerda, pero la voy a poner acá. Decíamos que guten era una palabra que más o menos lleva una g, una u, una t y una n. Entonces, vamos a irnos dando cuenta, a medida profundicemos, en el alemán, esa terminación de las e con la n, por lo general la e no suena, sino que se elimina el sonido de esa e y solo suena la n. Porque decíamos que la n ya lleva como el n, ya lleva ese sonido como de una e al principio. Entonces, por ejemplo, esta palabra, miren, ahí es donde les digo, parece trabalenguas, porque son sonidos parecidos. Entonces, las primeras dos, lo que cambia es que se le agrega una r y a esta se le agrega una l. Eso es todo el cambio. Entonces, decimos, fértil ongen, fértil ongen. Vamos a practicar con esta palabrita nada más, porque como les dije, ponerlas a decir todas, siento que ahorita sería improductivo porque estamos comenzando. Vale, quiero escuchar primero a Adriana Belén diciendo esta palabra. Muy bien, fértil ongen, muy bien. Vamos a ver ahora a Sonia. Fértil ongen. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ya al irla revisando así, creo que se nos va a ser mucho más fácil entender. De momento, diríamos que la segunda y la tercera sílaba no representan mayor dificultad, pero la primera sí, porque para nosotros esta es una V, pero al pronunciarla en alemán, en Dutch, debemos de hacerla, miren, como una F. En el Dutch es una F en vez de una V. Esas cositas son las que vamos a ir aprendiendo a medida. Y ya vayamos practicando. Así que por el momento, pues nos vamos a quedar aquí con este versículo y con una par de palabras que hemos aprendido. Como Vata, que decíamos que es para decir el padre. Oya Vata, que sería para decir como su padre o tu padre. Y unas más que hemos estudiado. Vale. Voy a dejar entonces hasta aquí esta parte. Y ahora vamos a ir a la clase ya en sí. Como esta semana ha sido de ambientación, ha sido para irnos conociendo, para ir teniendo una pequeña aproximación al alemán. No hemos trabajado todavía con material. Más que todo, como algunos pincelazos que estamos tratando de dibujar respecto de este idioma. Que puede resultar un idioma bastante interesante. Y aunque no lo crean, hay demanda en el país, en algunos centros de llamadas. Algunos centros de llamadas trabajan con empresas alemanas propiamente. Y pues buscan a personas que manejen este idioma. Así que. No es que tenga una demanda alta, pero sí existe. O sea, sí existe necesidad. De hecho, yo les comentaba, creo, al principio de clases, que hay un centro escolar con el que solemos trabajar bastante de cerca. Que es nuestra señora del Rosario. Que se encuentra aquí en San Marcos. Y pues ellos han recibido mucha ayuda a las construcciones que hay allí y otras cosas. Se las ha patrocinado el gobierno alemán a través de la embajada alemana. Y lo que les pide, hace unos años atrás, hubo un grupo de estudiantes que salieron de ahí de bachilleros que se fueron becados para Alemania a estudiar allá carreras en este país. Pero eso sí, ¿verdad? Tenían que hablar el idioma. Entonces, existe relación. Aunque no lo parece que existe relación en nuestro país con los alemanes. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos estado interactuando con Witchinary. Les he dicho, miren, usemos esta plataforma. Nos va a servir para ir adentrándonos a lo que es el alfabeto fonético internacional. Pero, no hemos hablado en sí del alfabeto fonético internacional. La vez pasada les hacía la pregunta, bueno, ¿qué tanto conocen de este alfabeto? Y pues, por lo menos en el grupo de ustedes, digamos que vamos a arrancar como prácticamente de C. Entonces, voy a dedicar la clase de ese día a hablar un poco del alfabeto fonético internacional. Para ello, me voy a apoyar de este contenido de Wikipedia. Recuerden que todo lo que es wiki, o sea, todo lo que es wiki en internet, es una filosofía. La filosofía wiki significa que yo tengo conocimientos y los comparto con el resto del mundo. Entonces, estas plataformas wiki funcionan de esa forma. Quizás a nosotros nos suena más Wikipedia, nos suena Witchinary, pero hay wiki de un montón de cosas. Hasta hay wikis para los fanáticos del anime, dedicadas a algún anime en específico donde está toda la información de los personajes. Hay wiki para películas, hay wikis que son de libros o de sagas de libros. Hay wikis de todo. En general, las wikis es eso. Yo tengo conocimientos, los aporto sin cobrar nada, gratuitamente, y se va nutriendo, digamos, esto. En el caso de Wikipedia, que es la más conocida, pues es una enciclopedia. Es una enciclopedia que podemos accesar. Sí, Belén, veo que he levantado su manita. Y las otras wikis, ¿pedia se pueden buscar en Google? Sí, siempre que usted vea, quizás no va a verlo como Wikipedia, porque ese es un nombre ya registrado. Pero lo que sí va a ver es el término wiki. O sea, wiki. Wiki se refiere a eso. Es una filosofía que lo que dice es que yo tengo información, yo conozco datos y quiero compartirlas con los demás. Hace tiempo atrás se volvió famosa una que se llamaba Wikileaks, pero esa era por asuntos políticos, donde alguien, un personaje, un señor de apellido Snowden, había colado archivos confidenciales de diferentes gobiernos. Y él hizo una wiki y le puso Wikileaks. Wikileaks, recordemos que leaks, o sea, esto lo voy a escribir para, no, porque a veces yo asumo que me entienden, pero puede ser que haya duda, pero se llamaba así, Wikileaks. De hecho, esto, leaks, significa fugas. Eso significa, la palabra en inglés, leaks, significa fugas. Entonces, él le puso como wiki fugas, algo así vendría siendo, fuga de información de los gobiernos. Entonces, en general, cuando ustedes encuentren wikis, así se llama, wikis es información que la gente comparte. Todo el texto que ustedes están viendo aquí, a alguien se ha tomado el tiempo de escribirlo, de escribirlo y ponérnoslo aquí a nosotros. Por eso es que a veces las wiki tienen, al final, a veces tienen algunas advertencias, porque puede ser que la información que esté publicada no haya sido revisada, o, por ejemplo, no esté actualizado o algo, o cosas por el estilo. A veces aquí, al final, aparecen esas advertencias, vea, de cuándo fue que eso se publicó, y de que, bueno, aquí es más, aquí nos dice, vea, es una marca de la Fundación Wikimedia, que es una organización sin ánimo de lucro. Esto no obtiene ingresos de su funcionamiento. Sí piden, a veces, colaboraciones. Van a ver que cuando están en campaña para poder sostener sus sitios web, aparece arriba, vea, y dice, dona a Wikipedia para que sigamos trabajando, cosas por el estilo. Pero esto hay alguien que ha venido y se ha tomado el tiempo de investigar, de poner incluso estas referencias, de documentar la información que estamos viendo. Y, por lo general, pasa por un proceso de revisión, donde hay un equipo detrás que revisa a ver si es cierto, que la información que se ha planteado es fidedigna. Bien, cerrando eso, porque eso era más que todo para explicar lo de las wikis, porque a veces surge esa duda, mire, y wichonary tiene que ver algo con wikiperia. Sí usan el mismo sistema. Usan el mismo sistema, pero es más una filosofía, que es que lo que se aporta en términos de conocimiento es gratuito. Nadie cobra nada por editar estos artículos o por subir información. Ahora sí, hablemos del alfabeto fonético internacional. En inglés se le llama IPA. Y, de hecho, lo que están viendo aquí, estas letritas que están aquí, es la escritura de las letras en inglés. I para la I, T para la P, y A para lo que sería la A. O sea, en inglés se llama IPA, por así decirlo, la abreviatura. Como está acá. Pero no se lee IPA porque no es en español. Si lo leemos en español, le tenemos que decir AFI, así como está aquí, porque esa es la abreviatura o las siglas para el español. En el inglés se dice IPA, así como está acá. Por eso esa nota aclaratoria. Es IPA. Bueno, en primer lugar, pues, nos dice que es un alfabeto fonético. Entonces, debemos tener en cuenta a qué se refieren con fonética. La fonética es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar los fonos. Fonos significa sonidos. Es una palabra, ¿verdad? Que viene de latín, que significa sonido. Fono. Fonética. Entonces, la fonética, en resumidas cuentas, es el área que se encarga de estudiar los sonidos que el ser humano es capaz de hacer. Nosotros podemos hacer sonidos con muchas partes de nuestro cuerpo. Vean, sonidos que van desde los más graciosos hasta los más admirables. Y algunos otros, diría yo, que pueden resultar en ciertos momentos hasta quizás repugnantes. Vean, pero son parte de nuestra vida. Es decir, Dios, no cabe duda, nos ha dotado de partes que están hechas para que hablemos. Para nosotros hablar, necesitamos hacer uso de nuestra respiración. Aunque no lo parezca, pero la nariz tiene que ver con nuestra voz. Está muy relacionada a ella. La boca, los dientes, las encillas, la lengua, la misma salivación, es decir, el hecho de producir saliva, tiene que ver también con nuestra capacidad para hablar. A esto agréguele nuestra garganta, en donde se encuentran las famosas cuerdas vocales. Que quizás cuando nos dicen cuerdas vocales, nosotros pensamos que tenemos como hilitos, pero no. Dentro de nuestra garganta existe un pequeño orificio. Es como un orificio así redondito que tiene la capacidad de abrir y cerrarse, abrir y cerrarse. Se le dicen cuerdas porque parecen, o su funcionamiento es similar a un instrumento de cuerdas, donde hay diversas notas, diversos tonos. Como una guitarra, por así decirlo. Entonces, eso se encuentra acá. Pero no solo eso. El ser humano también puede hablar con lo que es su diafragma. Es decir, con el parte, digamos, del tórax. Los pulmones, cuando se llenan de aire, también tienen que ver con el proceso de que nosotros podamos hablar. O sea, hay tantas cosas que intervienen en la parte del lenguaje que deberíamos de irlas estudiando poco a poco. Nosotros hablamos, y pues es una maravilla divina el hecho de cómo nuestro cuerpo puede gesticular estos sonidos. Ahora bien, si nos vamos a la Biblia, la Biblia nos habla respecto de la Torre de Babel y nos dice que allí fue el origen, por lo menos ahí encontramos una explicación de por qué hay tantos idiomas en el mundo. Está claro que en algún momento la humanidad quiere regresar a lo que era la Torre de Babel. Y el alfabeto fonético internacional en cierta medida es un sistema que no es nuevo, pero que su finalidad ha sido tratar de reunir todos los sonidos. Miren, de habla de cualquier lengua, dice. Algunos de estos sonidos pertenecen quizás a lenguas que están activas, que se hablan en la actualidad, y otras no. Ahora bien, nos habla, miren, de la última actualización fue en el 2005, pero esto lo crearon estos señores que están acá, miren estos que están acá, eran un grupo de ingleses y franceses. Ellos fueron los que lo crearon. Y fue en esta fecha, miren, en 1888, fue cuando diseñaron la primera versión de esto. Ahí es donde yo les digo, miren, esto no es nuevo. Ya no vayan a pensar que... He escuchado tantas veces gente que dice, les voy a enseñar el secreto para que aprendan tal idioma. Yo tengo un secreto para que aprendan los idiomas. La realidad es que, miren, el único secreto que hay para aprender idiomas es que no hay secreto. No hay ningún secreto. Ese es puro cuento. Cuando escuchan a alguien decirle, tengo un secreto para que aprendan. Mira, no hay secreto para aprender idiomas. Lo que hay son metodologías. Y el IPA es una de las más antiguas. Es tan antigua que a la fecha se sigue utilizando. Entonces, yo les digo, a veces dicen, traemos un método revolucionario. Esto es lo último. Esto es algo que nunca se había visto. A los que son mercaderes de la educación, les encanta decir frases como esas. La realidad es que este sistema, si viene y se viene utilizando desde 1888, es un sistema que tiene ya bastante tiempo de utilizarse y que se ha comprobado que es sumamente efectivo. Y por eso yo les digo, miren, no hay ningún secreto. Las cosas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que quizás no se nos ha informado, no se nos ha comentado, o quizás a lo mejor se nos quiere ocultar la forma en la que podemos aprender. Porque quiero destacarles algo. El IPA está diseñado para que cuando usted ya lo maneja, ya conoce los símbolos, ya sabe los sonidos y diversos aspectos de él, usted puede utilizarlo de una forma autodidáctica, es decir, sin necesidad de un profesor que esté encima suyo y usted mismo se pueda meter a estudiar el idioma que usted quiera utilizando como referencia al IPA. Porque ese es el propósito. Es el propósito de unificar, de volver a lo que pasó en la Torre de Babel como que hubiese un solo lenguaje. Pero en este caso es un conjunto de sonidos para todos los idiomas. Ahí es donde a veces se comparten y estos estudiosos de la lingüística pues tuvieron esa excelente idea, ¿verdad? De unificar. Me imagino, yo diría que estos señores que desarrollaron esto se la fajaron. O sea, hicieron algo muy bueno, de calidad. su trabajo ha trascendido tanto. Imagínense, estamos hablando de que estamos en el 2024 y estos señores en 1888. Esto es que los voy a poner así. Cuando estudiamos matemáticas siempre nos hacen referencia a padres de la matemática y no me estoy yendo a muy atrás. O cuando estudiamos ciencias, vemos personajes como Albert Einstein, Nikola Tesla, ahí surge Copérnico, surge Galileo Galilei, podríamos hablar de otros hombres de ciencia en otras áreas como Mary Courier y puedo seguir mencionando nombres, pero nos daremos cuenta que todas esas personas vivieron mucho tiempo atrás, pero sus teorías, las leyes que desarrollaron siguen influenciando hoy en día las clases que se reciben aún a nivel universitario. Desde la formación que recibimos básica, media y superior. La idea es que estos señores hicieron eso mismo. Lo que pasa es que son menos conocidos, pero hicieron eso mismo de ser tan ascendentes para el aprendizaje de las lenguas, de los diversos idiomas. Bueno, ellos eran lingüistas y pues ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Voy a retomar algo, aquí hay un poco de historia, crearon algo que se llamó la Asociación Fonética Internacional. Ya decíamos, mire, son franceses y británicos. Comenzaron en 1886, significa que en dos años lograron desarrollar esto. Bien, y dice, su intención original era crear un conjunto de símbolos que podían tener valores diferentes para cada idioma. Por ejemplo, el sonido SH, SH, miren, es el sonido SH. ¿Se acuerdan que ese lo vimos ya en lo que veíamos ayer de la palabra para decir el nombre de Alemania en alemán? Es el sonido SH que se usa al final de Dutch, 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 es el final. CH, Deutsch, Deutsch, Deutschland, decíamos. Deutschland, Deutsch, Deutschland, es SH. Entonces, ellos descubrieron que este sonido era un patrón que se daba en el inglés, que se daba en el francés y que no solo en esos idiomas, había muchos más. Incluso nos dice acá, normalmente ellos lo representaban con la letra C, el sonido CH, que le decimos nosotros a veces, pero nos dice que en el inglés era una X. Entonces, trataron de crear un solo alfabeto. La primera versión fue en 1881. Pero después, ¿verdad? Aquí interviene otro alfabeto. Esa es otra cosa que a veces quizás desconocemos, que cuando hablamos del alfabeto pensamos en el ABC y las letras que nos han enseñado, pero han habido muchos alfabetos. Incluso, quizás no es el caso, pero existe un alfabeto que es el alfabeto que se le conoce como el alfabeto militar a veces, donde a veces escuchamos que en las películas los militares se dicen aunque esas letras y esas palabras más que pertenecer al área militar pertenecen a lo que vendría siendo la OTAN. La organización esta que normalmente se mete en las cosas de la guerra. De la OTAN existe ese alfabeto que hoy se usa en aeronáutica, se usa en la parte militar, incluso hoy la están usando en call centers para cuando alguien dice mire es C de Charlie, es A de Alfa, es T de Tango, son palabras que han asociado, hay muchos alfabetos, ese es el punto. Este se llama alfabeto fonético internacional, pero hay predecesores a este, como el alfabeto rómico, y aquí nos indica incluso una referencia que era el alfabeto rómico, nos habla del alfabeto fonotípico, en este caso del inglés, pero ellos se sentaron a hacer una sola cosa, algo que unece a las lenguas. Es común cuando vamos a entrarle a este tema, saber que hay una tabla que representa los sonidos de la IPA, vamos a ver si la puedo aumentar un poquito. esa es la tabla típica, miren, es una versión del 2020, la última revisión, habla de consonantes y estas son todas las consonantes, quizás lo que sea ahorita no nos va a interesar mucho porque son nombres raros, como por ejemplo esto que dice oclusiva, nasal, vibrante, fricativa, fricativa lateral, aproximante y aproximante lateral, o esto que dice bilabial, labiodental, dental, alveolar, posalveolar, retrofleja, palatar, velar, muscular, paríngia y lo tal, al leer todas esas cosas sentimos, bueno, y eso que es, y eso como se come, que raro está eso, es porque tiene que ver mucho con los lingüistas, los lingüistas acostumbran a decirnos, mire, es que hay dos cosas al momento de gesticular los sonidos de las consonantes, y es que algunas consonantes tienen posiciones, esas de acá, son las posiciones, y otras tienen formas de gesticularse, esas de acá son las formas de gesticularse, las formas normalmente se refieren a de dónde, de dónde proviene el sonido, bien, por ejemplo, si es nasal, significa que aspiramos aire, si es vibrante, mire, significa que viene más de acá, si es fricativa, estas que son fricativas, fricativas, significa que hay fricción, es decir, que nuestra lengua rosa con los dientes, a eso se refiere el término fricativo, y esto que está acá se refiere a la posición, bilabial, por ejemplo, significa que usamos los dos labios para gesticularlas, como que lo uniésemos, labio dental, significa que usamos un labio junto a a los dientes, ya sea, más que todo los superiores, bien, en la dental, pues dice que tenemos que usar los dientes para poderlos gesticular, pero no solo los dientes, aquí interviene la lengua también un poquito, alveolar, posalveolar, se refiere cuando nos referimos a la parte veolar, es lo que aquí le conocemos como el cielo de la boca, la parte de arriba, eso se le llama el alveolo, entonces, la lengua, nosotros la podemos, si usted rosa su lengua, si usted hace esto, se va a sentir que usted puede rozar la lengua en todo su paladar, en toda esa parte, entonces, tenemos ahí el paladar que entra, lo ovular, por ejemplo, se refiere a esa campanita que tenemos ahí atrás, aquí tenemos una campanita atrás que es la que a veces nos molesta cuando tragamos algo muy grande, esa es una parte ovular, significa que de allí también viene el sonido, lo faringio y lo glotal, que significa que es más que todo acá en la garganta, y allí se encuentran las consonantes, si uno va viendo esas consonantes, hay consonantes que rápidamente decimos, bueno, aquí está la P, aquí está la B, aquí está la T, aquí está la D, aquí está la M, esta diríamos, bueno, esta no parece M, porque tiene algo más, que es una variante, esta es la N, estas parecen N, miren, todas estas parecen N, pero son Ns gesticuladas de diferente forma, por eso tienen estas colitas aquí que nos indican que no es como una N pura, está la R, esta es nuestra R, esta de aquí es la R suave del español, luego está, por ejemplo, la R del inglés, que es esta que está acá, que también se usa en el portugués, y que también la vamos a ver en algunas palabras del alemán, está la R vibrante, que es esta que está acá, que es la nuestra del español, y está esta R, miren, que está como al revés, que esta R es la R francesa que le dicen algunos, este, o L gutural, que también se le suele llamar en algunos casos, o sea, hay muchas, hay muchas, y hay algunas que, por ejemplo, esta parece la C, pero es la C, que es propia del portugués, por ejemplo, del francés también, se utiliza en el francés, y así otras que son como variantes, hay símbolos que nos van a parecer como muy extraños, y hay símbolos que los vamos a ver como lo que ya conocemos del español, pero por ejemplo, está esta, miren, es la Beta, la llamada Beta, esta Beta es muy frecuente en el alemán, esta la vamos a ver en varias palabras en alemán, y no se usa este sonido de, no es esta B, es una B un tanto diferente, pero el IPA no solo tiene esto, sino que tiene también las vocales, las vocales se manejan con un diagrama anexo, que es el que se encuentra acá, a veces estos diagramas cuesta un poquito comprenderlos, pero esto que está aquí trata de ilustrar a nuestra boca, como si nos pusiéramos así, miren, de lado, y entonces pensamos que ese trapecio es nuestra boca, cuando vemos la parte de abajo es acá, donde la lengua permanece en, digamos, en esta base aquí, en la gencilla, acá, luego tiraríamos esa diagonal hacia aquí, hacia arriba, a este punto, hacia acá, y después podríamos cerrarlo, entonces, es como una representación de la boca, y sirve para indicar la posición que tiene la lengua en algunos momentos, ahí hay muchas vocales que rápidamente podemos identificar las del español, la I del español, la E del español, podríamos identificar luego, en este caso, bueno, quizás las voy a ir marcando para que tengan ustedes una idea de las vocales que pertenecen al español, que son las que conocemos, y que se den cuenta todas las que no conocemos, miren, aquí está la I, aquí está la E, aquí está la A, esta zona del español, ahí están esas tres, no faltan dos más, la U del español está aquí, y la O del español está aquí, esas son las cinco vocales del español, pueden ver que en medio quedan una gran cantidad de otros sonidos vocales, que pertenecen a diferentes idiomas, hay algunos que van a ser muy, muy propios, digamos, de ciertos, de ciertas lenguas y otros, no, por ejemplo, en el alemán, vamos a comenzar a ver mucho este símbolo, que parece como un número cero, que tuviera como una diagonal o como una rayita, ese es un sonido bastante cercano a la E del español, pero no es igual, es cercano, pero no es igual, las vocales se clasifican dependiendo de nuestra boca, de a qué tanto la abrimos, podemos ver vocales cerradas como la I, la boca está cerrada y no la abrimos mucho, un poquito más abiertas como la E, la boca se abre un poco más y la A es la más abierta, A, A, entonces, esto de cerrado, semicerrado, semiabierto o abierto tiene que ver con qué tanto abrimos nuestra boca y luego tenemos las anteriores, las centrales y las posteriores, esto tiene que ver con el movimiento interno de nuestra lengua, si digamos se centra en la parte más arriba de nuestra boca como la I, I, bien, o si nuestra lengua es más hacia abajo como la A, porque cuando hacemos la A, la lengua baja es este punto, o sea, si pudiéramos ilustrar que esta es la lengua, es como que la lengua digamos se hace así, ya cuando se abre, en cambio con la I sube un poquito aquí, pero como es cerrada no es que suba un montón, porque como y sube hasta ese punto, entonces, todos estos que están aquí, ya todos esos que nos puede parecer extraños, que están por este lado, son sonidos, repito, que pertenecen a otros idiomas, algunos del francés, otros del alemán, otros del portugués, no solo esos, de un montón de idiomas más, bien, entonces, no se preocupen por los nombres, yo siempre les digo, miren, a mí y a usted no nos va a interesar decir, ah, esta es la la vocal cerrada anterior, o es la vocal semicerrada central, no vamos a usar mucho esos nombres, más bien, nos interesa reconocer el símbolo y qué sonido vamos a hacer, pero bien, se nos terminó el tiempo y falta más de hablar del IPA, pero ya no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar para la siguiente clase, así que nos vamos a despedir con la frase que hemos dicho que es en alemán, Of Biderset. Of Biderset. Muy bien, gracias. Danke. Olvídense. Danke, muy bien. Danke es para decir gracias, la vamos a practicar más adelante. Bueno, nos vemos primero, adiós, el día lunes. Gracias. 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 Gracias.